buenas tardes hoy hoy vamos a armar nuestro neceser como dije no entonces como ya tenemos todos los materiales les dije sus tiras para agarrar su cierre entonces como les dije el procedimiento es el mismo que hemos hecho en la bolsa ya entonces que tenían que hacer primero colocar sus para agarrarnos la cita entonces como les dije como hemos hecho el primero ustedes agarran y y marcan la mitad aquí ya está marcado aquí está marcado y luego de este punto a este punto 8 centímetros bueno yo lo he puesto así de este punto este punto 8 o 7 como ustedes quieran y luego de ahí le dan su cocina aquí no abierto como hemos hecho el primero se acuerdan y luego lo he volteado y ya lo he conocido me da una cocina mire dejando dos dedos aquí hasta acá listo igual manera esto y miren por este lado así así de esta forma ya de esta forma y al otro lado igual los dos lados tiene esto solo tiene pues una pieza no entonces supone que tiene que ser también el otro lado aquí yo lo consigo el forro que también es una sola pieza miren aquí listo una vez que han puesto las asitas las asas que van a hacer ya listo a hacer ustedes pueden poner lo que ustedes quieran si quieren que sobresalga un aún no sé un adorno más tienen que colocarlo antes de cerrar ya entonces porque ahorita ya yo lo voy a cerrar ya no voy a poder hacer nada ya entonces así luego que viene viene hay que colocar el cierre ya el cierre este es un cierre ya saben que que el carretito va para abajo ya va para abajo acuérdense como el primero este cierre no tiene carrete no le he puesto yo porque este cierre es por un metro igual que el otro solo para que se guíen después yo lo voy a poner después por aquí le voy a poner el carrete claro que lo tengo que abrir ese eso lo voy a abrir ahorita también luego ustedes agarran el carrete para abajo y me coloca el cierre pero miren esta parte hacia abajo empiezan por este lado y lo ponen al revés ya o sea derecho con derecho listo revés con revés listo mira no está marcado incluso ya está marcado mi revés no y coloco el cierre miren así de esta forma ya ya ahí está el cierre en el medio en el medio ya así cosemos todito hasta aquí eso es lo que he hecho ya está cosido lo he hilvanado y lo he cosido ya miren lo cose ahora qué voy a hacer me falta hacer el otro lado porque éste es un ese ser esto tiene que ir así se acuerda así nada más entonces cómo voy a hacer qué voy a hacer ahora lo único que tengo que hacer es así ahora vamos a poner de esta forma bien señores miren estamos así acuérdense miren aquí ya lo cosido y así se nota ya ya no se nota ahora nos falta poner el otro lado si ustedes agarran esta parte de esta parte así de esta forma y colocan ahí y el otro lado de esta forma revés con revés y colocamos así de esta forma así los tres igualmente de esta forma miren donde están mis alfileres entonces que vamos a hacer vamos a colocar nuestros alfileres para la hilvanar ya siempre tienen que darse cuenta que debe coincidir cierre y luego van a coser y luego van a coser entonces entonces qué voy a hacer ahora este cierre lo voy a lo voy a abrir porque todo porque le voy a poner el carrete de esta forma para que sea más fácil pero ya marqué para que ustedes no se confundan tampoco ya marqué luego le voy a poner el carrete porque esto no lo voy a conocer todavía así con sólo el carrete lo meto y recién voy a coser estas partes así que aquí hilvanamos y cosemos ya les muestro ahorita ahora ya le da una pequeña plancha en las costuras ahora que nos falta se acuerdan tenemos que pasar la costura por encima ya entonces como mi cierre yo lo voy abierto ustedes saben que mi cierre está esta vez volteamos por el lado derecho eso lo vamos a hacer por el lado derecho listo ya estamos volteando por el lado derecho para darle la cocida que le hemos dado a la cartera se acuerdan una costura por acá encima ya entonces lo pueden ir banar o si no lo pueden pasar botando bien la tela para abajo listo 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 entonces vamos a darle una costura por aquí por aquí encima para luego ya armar las las esquinas que tenemos por aquí no pero esta costura antes antes de armar a este lado ya le di la costura mire ya le di la costura aquí no se se nota ya está ya está cocido y por este lado nos va a quedar de esta forma ya así ya está cocido ya ahora le voy a dar a este lado la cocida la cocida ya saben que esta es la mitad del cierre miren este cierre lo he comprado por metros entonces yo le voy a meter el carrete para adentro después por aquí le voy a meter juntando con el otro bueno ya saben ustedes creo pero les voy a mostrar de todas maneras ya listo ahora vamos a hacer la costura por la costura por abajo por encima como hemos hecho la cartera una pequeña costura por acá y listo terminé entonces ahora lo corto ok ya está cocido aquí ya pasé la costura mire aquí ya está la costura listo listo ahora vamos a armar nuestro vamos a voltear de nuevo ahora para que no se mueva la tela porque siempre se mueve la tela ahora vamos a armar ya los cuadraditos que yo no he cortado lo voy a cortar recién voy a cortar voy a cortar mis mis lo volteamos por el derecho hasta todo lo que va a ir para afuera no listo ahora voy a cortar estas partes que yo solo lo he marcado voy a cortar corto 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 y también a este lado voy a cortar todo esto porque esto me va a servir para armar tanto el neceser que viene de esta forma no listo entonces voy a cortar el cierre pero bueno ya está el cierre colocado para que me una las dos partes listo ahora qué voy a hacer lo voy a voltear vamos a conocer ahora los extremos no hemos ya lo cortado también como les he dicho recortado ahora volteamos y vamos a armar ya separamos todo el forro aparte y nuestro y separamos separamos y está así de esta forma separamos entonces ahora qué vamos a hacer vamos a agarrar esta esquina miren esta esquina ancha y vamos a unir estas dos piezas donde está el cierre son dos piezas las vamos a unir acá por eso es que le he puesto el cierre solamente para que se una listo que vamos a hacer vamos a ilvanar estos dos de acá ya vamos a ponerle el piler vamos a ilvanar estos dos piezas estas dos piezas van juntas se van a coser estas dos piezas y por qué por qué este modelo es sólo una pieza una pieza por una pieza y el otro de igual manera esta parte miren con esta parte de acá la parte más anchita listo unimos así unimos y colocamos para que nos sirva de referencia que es que vamos a coser ahí listo luego qué vamos a hacer una vez que hemos cosido esta parte este igual vamos a hacer igual estos dos el forro se agarra la parte igual la parte de aquí de esta parte y se cose acá igual pero primero vamos a armar esta parte y luego armamos esta parte que es el mismo procedimiento pero en este vamos a dejar abierto uno de estos de estos cuadrados para por ahí vamos a voltear ya entonces vamos a ir ganar toda esta parte primero vamos a que van a esta parte de esta parte y luego esta parte también de aquí para luego coser y ver el volteado como se hace listo ya les puede voy a conocerlo para ver señoras ya como como les dije ya cosí ya cosí esta parte esta parte como te van a coser esta parte me cosí por este lado le van a dar un pequeño piquete a este de acá ya porque también también mira he cosido este y he cosido este ya entonces ya están cosidos los dos pero cuando vamos a a coser esta parte nos vamos a cuando hemos puesto el cierre se acuerdan vamos a chocar con esta parte porque se supone que llega al final le vamos a hacer un pequeño un pequeño piquete ya un pequeño piquete aquí en este lado para que para que pase y no cosa esto no tiene que coser de esta parte y me pasa por aquí por el cierre mire derecho acá le puesto blanco mire así derechito me ido ya pero sin coser esta parte y aquí por eso le he hecho un corte de igual manera este lado este lado si así más fácil pero este lado está el cierre el el carrito del cierre un poquito que es duro por eso acá entonces que he hecho lo he cosido y le da un pequeño piquete a camino acá está cortadito para pasar por qué porque está el forro está hasta arriba no como un corte cierre entonces acá le echo un pequeño piquete y esta parte ya no le he cosido porque está duro no se puede entonces luego a este lado también le echo un pequeño piquete y he seguido cosiendo ya entonces si me ha salido la costura todo entonces esta parte tampoco ya no le he cosido porque me lo digo está duro y si yo lo coso cuál era el problema que tengo que coser luego lo volteo y tengo que coser esta parte de corrido así como hemos hecho igual pero esta parte es dura está aquí el carrito y un poquito ya como están juntos los dos no se puede entonces he cosido hasta aquí le he dejado un dedito y he seguido por el otro lado con este lado y he dejado acá abierto un dedito esto no se va a notar luego así ya pero aquí sí lo he cosido de corrido porque si he hecho el piquete acá también hay un dedito de costura ya pero ya lo he cosido más fácil listo ahora que vamos a hacer luego ahora ya está cosido estas partes no y acuérdense que hay un huequito no se van a preocupar por eso ahora nos toca coser estas partes estas esquinas de esta forma que van a abrimos y cosimos vamos a coser de esta forma de igual manera este lado ah no lo van a coser acá así así no lo van a coser porque ustedes cosen así los los cuatro lados como vamos a abrir acá porque esto recuerden que tiene que abrirse y no no se va a poder por eso esto debe estar separado así es el piquete entonces esto se esto se va a unir con este así de esta forma de esta forma se va a unir así y este se va a unir aparte de esta parte abrimos como hemos hecho la cartera se acuerdan y vanamos y cosemos listo los cuatro lados de aquí desde este lado derecho de la bolsa me cierran los cuatro lados de este lado de la costura cierran tres me dejan abierto uno por ahí vamos a dar la vuelta ya lo vamos a coser a mano punta escondida voy a hacerlo ahorita para demostrarles a ver señores miren ya cosí esta parte que les dije las esquinas los cuatro lados como ustedes ven cosido cosido y cosido cosido ahora vamos por la costura por el forro de igual manera ya lo cosí y miren un lado así está cosido y ese es un lado este lado de igual manera está cosido y el otro lado de igual manera está cosido separado así y estoy dejando este de acá lo cosí la mitad por aquí voy a dar la vuelta lo cosí la mitad y por acá voy a dar la vuelta recuerden que acá adentro el sierra debe estar abierto porque ustedes van a dar la vuelta y van a ir sacando por el lado revés así van a sacar y va dándose la vuelta también este forro va dándose la vuelta para adentro ya entonces vamos a sacarlo todo con calma con cuidado señores miren ya lo he volteado y así me ha quedado he sacado por acá miren como queda limpio adentro está limpio y listo ya no tengo nada que hacer ya le hice punta escondida ustedes le dan con punta escondida aquí que he dejado yo libre para el volteado me he quedado en esta esquina entonces yo ya lo he hecho le da una punta escondida acá me toca para que ha volteado y listo ya le he dado la punta escondida y ya está miren terminamos el necesidad miren lo cerramos y nos queda ahí de esta forma miren se acuerdan que no hemos cosido una partecita no se nota así entonces miren ya estamos acabando lo único que les pido es que no se confundan no se haré esto les va a quedar acá se acuerdan que dejamos sin coser queda para adentro miren así o sea no se nota ya entonces por eso hacen el piquetito no se va a olvidar y listo y ya estamos y ya lo meten bien bonito listo dan la vuelta ya saben que da la vuelta por el abren el cierre y por el cierre va a ir saliendo va a entrar va a entrar por el hueco que han dejado abierto por este lado que hemos dejado abierto va a salir el azul y abren el cierre y esto se va a ir metiendo por el cierre para que entre para dentro se va a invertir para el lado derecho así que ustedes van sacando para afuera por el hueco que han dejado y abren el cierre y se van metiendo esto para dentro y les va a quedar de esta forma ya entonces miren ya terminamos con esto nuestro proyecto estamos acabando nuestra práctica pre profesional y aparte que están aprendiendo a hacer un nuevo proyecto ya saben hacer en su neceser neceser listo ya miren al caber neceser como saben ustedes yo lo he hecho de tela reciclable y he tenido un cintita y lo he bordado no tenía un cuadril de que quería por eso lo he hecho aquí si no lo hubiera hecho ya luego me he inventado todo esto así que ya saben señoritos por eso yo me compré el cierre por metros por metro porque es más fácil cuando esto como han visto ustedes lo he abierto es más fácil para colocar una vez que ya ha estado cocido luego lo he metido ya la su carrito su carrito no y así es más práctico para mí poner el cierre ya si ustedes pueden hacerlo también a su manera con su obra técnica que se yo normal la cosa que les tiene que salir así y pueden ponerle cualquier adorno cualquier cosa que ustedes quieran listo pero antes de cerrar todo ya saben antes de cerrar todo tenemos que hacer entonces espero que así también les quede el suyo y listo el día lunes vamos acá nos quedamos el día lunes hacemos nuestra cartuchera listo nos vemos el lunes